Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se han visto un nuevo video? En el video de hoy voy a hablar sobre un tema que es cosas de dibujantes, pero al ser de dibujantes en general, no lo quería hacer solo, así que les traigo un invitado muy especial, con ustedes el increíble show de Beimi, Beimi para los amigos. ¿Qué tal panditas de Emanuel? Emanuel me ha invitado para publicitar mi canal y mandarle unos saludos a sus millones de panditas. Bueno, saludos a los cien panditas que estarían viendo este video, espero de que les guste esta colaboración y dejen en los comentarios si les gustaría más colaboraciones con Emanuel. Gracias Beimi, si no conocen su canal, en la descripción les dejaré un link a su canal para que al terminar el video puedan echarle un vistazo y suscribirse si les llama la atención su contenido. Ok, sin nada más que decir, empecemos. Número 1. Que piensen que los dibujos son gratis. Ok, empecemos con algo típico, ya que si tú eres dibujante entenderás que las personas nos piden dibujos bastante seguido. Sí, y a veces no son gratis chicos, tienen que entender que un dibujo no es simplemente rayones con el lápiz, sino que está hecho con paciencia y tiempo, y a veces demasiado tiempo. Y ese tiempo no es gratis. Y es que cuando el dibujante le dice que no es gratis porque le tomo demasiado tiempo, la gente suele decir algo como esto. Pero tú lo haces porque te gusta, ¿no? Por favor, eso no es una excusa. Sí, nos gusta, pero nos toma tiempo, valórenlo por favor. Número 2. Antes dibujabas mejor. Wow, terminé mi dibujo, al fin, después de tanto tiempo y tanta dedicación. Al fin lo he terminado. Mmm, antes dibujabas mejor. ¿Qué? Sí, ya no tienes ese estilo tan guay que tenías antes. Pero he estado mejorando mucho, ¿de veras? No creo. No lo hagan, simplemente no lo hagan, dañan la patata del artista y es demasiado molesto. Si de verdad creen que el artista no ha mejorado, díganselo, pero de una manera más humana, más... menos directa, por favor. Número 3. El dibujo digital es trampa. Muchos siguen teniendo esa idea de que el dibujo digital es trampa. ¿Y no lo es? No, claro que no. Se dice eso porque el dibujo digital cuenta con CTRL-Z, todos los colores del mundo y algunas ventajas que el tradicional pues no cuenta. En mi resumen, el digital tendrá más ventajas que el tradicional, ¿no? Pero cada uno es un mundo y los dos merecen su respeto. Antes de terminar el video, aquí unas menciones honoríficas. ¿Estás dibujando? Mmm, sí. ¿Ese dibujo es tuyo? Eh, sí. ¿Y ese quién es? ¡Tú ya está muerto! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias, Emanuel YTS, por invitarme a tu canal. Espero de que les agrade mucho a tus bandites. No olviden pasarse a mi canal, el increíble show de ByMe. Me encantaría conocerlos y gracias por comentar el comentario que había dejado en tu más reciente video, Emanuel. Porque lo respondieron bastante rápido y espero de que Emanuel quisiera colaborar más veces conmigo. Me despido, soy ByMe. Gracias, Emanuel, por invitarme a tu canal. Adiós, banditas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.